En esta segunda lección del módulo segundo del curso de introducción a las epistemologías para la investigación social, centrada en la epistemología empírico-analítica, vamos a realizar una breve contextualización histórica del desarrollo de esta epistemología y a definir, a caracterizar los dos adjetivos que hemos utilizado para definir este enfoque o esta forma de hacer ciencia empírico y analítico. La concepción más acabada del estilo empírico-analítico se puede encontrar en una corriente filosófica de principios del siglo XX, el llamado positivismo lógico, denominada, conocida también como empirismo lógico o neopositivismo, que está vinculada al círculo de Viena con diferentes filósofos e investigadores influenciados por el Tractatus de Wittgenstein y dentro de este círculo cabe destacar los principios enunciados en el manifiesto fundacional, la concepción científica del mundo, donde se detallan o se desglosan lo que pueden ser considerados los rasgos esenciales de este estilo empírico-analítico, que serían los siguientes. Una visión optimista de la ciencia, la creencia de que todo se puede objetivar, se puede analizar con precisión a través de la investigación científica. Dos, la creencia en la unidad de toda la ciencia, de esta forma las ciencias sociales serían equiparables a las demás ciencias y un tercer rasgo es la existencia, la creencia en la existencia y unidad del método científico. Sería una metodología compartida por todas las ciencias. Aunque la filosofía epistemológica de esta corriente empieza a declinar en la década de los 40 del siglo XX, es entonces cuando se produce una extensión, una difusión entre los científicos y científicas, particularmente cabe destacar a dos figuras de lo que se puede denominar el neopositivismo lógico tardío, que son Nagel y Hempel, que lo que propician es una conversión de la epistemología en una metodología de investigación, sobre todo una estandarización de esa metodología y una difusión de la metodología a lo largo de la década de los 60, que adquiere un gran desarrollo como metodología de la investigación, primero en ciencias y luego en ciencias sociales. En el ámbito de la sociología, más allá de autores como Durkheim o Comte, que estarían más próximos a lo que sería una física social, cabe pensar en actitudes y en aproximaciones de otros investigadores, de otros autores más recientes, como Lázarzfeld, Merton o incluso algunos de los trabajos y aproximaciones de Bourdieu. Los dos adjetivos que caracterizan a esta epistemología, a esta forma de hacer ciencia, serían la concepción empírica y la concepción analítica. En la concepción empírica se destaca porque se otorga una preponderancia a la observación y a los datos, de esos datos se derivarían hechos, esos hechos tienen una consideración de elementos objetivos ajenos a los investigadores e investigadoras y el conocimiento científico se construiría a partir de esos hechos que validan o refutan ese conocimiento. En relación con el calificativo de analítico, la concepción analítica de esta epistemología abarcaría dos aspectos destacados. En primer lugar, la existencia de una relación semántica entre la parte y el todo, de forma que la terminología de la base empírica aportaría elementos concretos, reales y la metodología serían elementos más generales, abstractos, esa teoría. Y un segundo elemento característico de esta epistemología es la utilización de un lenguaje claro, preciso, riguroso. Se trata de evitar un lenguaje recargado, denso, oscuro o complejo a la hora de escribir, sería uno de los rasgos propios. Ese tipo de formas de expresarse se consideran poco adecuadas dentro de esta epistemología. Hasta aquí esta segunda lección de este segundo módulo de la epistemología empírico-analítica y en la tercera lección caracterizaremos los rasgos propios de este estilo de hacer ciencia.